Mi corazón Quítana dame tu amor Quítana dame tu amor Y esto es Sabaneras de Orlando El mágico de los sacados En este disco Volumen número 5 Quítana dame tu amor Como el mar, de la que viene el amante Pero nunca hay que hablar Por favor, quíreme Nos vemos, como ese mar Por favor, quíreme 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 Quítame todo Y agradeciéndole pues a los amigos allá para el Chino y para la Ormiga Por su apoyo a Orlando el Mágico de los Eclados Otra vez Y para el ingeniero de grabación Atila D.C. Y para el diseñador gráfico Adengo Chilaco Chilaco Quítame, quítame, quítame Quítame, quítame